Música Y sobre el reclamo de las Fuerzas Armadas nos encontramos también esta mañana con Oscar Pedraza, un alto dirigente de los suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes se van a otra protesta importante, el 31 de marzo, van a protestar frente al gobierno y van a dar a conocer a la opinión pública sus justos reclamos. Un buenos días, don Oscar Pedraza, y explíquenos de qué se trata el reclamo de vosotros. Doctor Castillo, buenos días. El tema es que, como consecuencia de la tercera marcha nacional que realizamos el año pasado, se filmó un acta donde debía instalarse una mesa de diálogo. Bueno, lamentablemente el señor Yehude Simo, actual premier, ha hecho oídos sordos, a pesar que nos llamaron para comunicarnos o decirnos que iban a fijar una fecha. Pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. El tema es que nosotros conducimos o presidimos una institución que es sólida en todo el país y se adoptan los acuerdos de forma orgánica, de manera tal que se ha acordado hacer esta marcha nacional con el apoyo de una naciente federación nacional de las Fuerzas Armadas. Ellos también se han visto obligados a organizarse socialmente para defender nuestros derechos. El tema pasa también por zanjar las diferencias con aquellos colegas que han convocado a un plantón en el campo de Marte, pero que fue una grosera manipulación política en función de algunos representantes del Fujimorismo. ¿En qué consiste esa grosera manipulación? Resulta que han invitado a congresistas del Fujimorismo que durante su gobierno han saqueado la caja de pensiones militar policiales. E inclusive usted ha hecho referencia a ese decreto 2.13 que lo promulgó el actual presidente y fue Fujimori quien congeló ese decreto. Por ese motivo actualmente estamos subiendo una inequidad remunerativa y pensionaria. Pero si ellos están reclamando lo mismo, señor Oscar Pagraza, un poco como que habría que explicarle a nuestros oyentes. ¿Por qué marca la diferencia? Ellos reclaman la implementación del 2.13 y ustedes también la implementación del 2.13. ¿De dónde está la...? La diferencia es la siguiente. El Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa elaboraron un nuevo sistema de remuneraciones con el apoyo de una comisión de altos mandos, entre ellos los convocantes. Entonces, para ellos sí se aplica la 2.13 en su máximo tope, pero a los suboficiales no. Están afectados... Ahí es de tal. Ahí decía Mario Moreno Cantillo. Exactamente. Eso, una cosa es papa y otra cosa es un camote. Exactamente. Por eso, específica ese tema. Entonces, a los suboficiales se les pretende dar un aumento de 500 soles en 5 años. Entonces... O sea, 100 soles cada año. Así es. Y con esto se va a incrementar el aporte de la caja. De manera tal que a él, sacando números, que es un poco complicado explicar a sus oyentes, van a recibir un aumento de 14 soles nada más. 14 soles. O sea, es un engaño, muchachos, este nuevo proyecto que... Todo porque son suboficiales. Exactamente. Por eso, es que mis colegas, al darse cuenta de esta situación... ¿Y qué es lo que le exigen ustedes? Nosotros solamente exigimos que se cumpla el decreto supremo 2.3. Ajá. Ahí vamos a lo mismo con el 2.3. Claro. ¿En qué sentido? Que se cumpla en toda su extensión. Porque vea, en la parte considerativa, que esto es fundamental, dice, la misión y función del personal militar y policial para garantizar la defensa nacional requieren una dedicación exclusiva. Y por eso es que se da esta norma especial. Entonces, acá lo que le estamos pidiendo al gobierno es que cumpla, que implemente esta norma. Ya. Pero en los montos establece la ley. No bajo un nuevo sistema que está recortando derechos y beneficios económicos a la gran mayoría de... Importante detalle. Pero, ¿qué pasa, mi estimado Oscar Pedraza? Hemos visto algunos correos. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro correo, nuestro grupo virtual. Usted, amigo oyente, puede escribirse. Mande un correo a radioai.com y estamos en contacto todas las semanas. Tenemos nuestro grupo, Yo se opino, y tenemos la lista grupal Perú Moral. Y hemos recibido varios correos de Oscar donde dicen, no apoyemos a Oscar Pedraza porque la CONAFAP es la que tiene que convocar y no es el señor Oscar Pedraza. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Con mi amigo Jorge hemos conversado para hacer esta convocatoria como Federación Nacional de Policías con el apoyo de muchas instituciones de la República. Usted convoca como Federación Nacional de Policías. Así es, exactamente. Sería largo explicarle, pero con Jorge no tenemos ninguna discrepancia, sino que son algunos individuos que pretenden boicotear o que reciban entrado a la lucha social y creen saber todo. Como le vuelvo a insistir, acá no está convocando a Oscar Pedraza como individuo, sino como persona jurídica. Correcto. De acuerdo. De otro lado, también los de la alianza lo acusan a usted. Oscar Pedraza está vinculado con el MRTA, está con Jorge Pastrana. ¿Qué es cierto? No, el tema es que el nuestro dirigente es José, no Celso, por favor. Eso es lo que te quiero que soy. Celso Pastrana no tiene nada que ver con nosotros, además está cuestionado por irregularidades, manejos irregulares. Nada con Celso Pastrana. Nada con Celso Pastrana. Nada con Celso Pastrana. José sí. Con José sí, por menos. ¿Él sí es el del MRTA? No, no, no. Yo no sabía decir que es el... Ah, no, no, no. No, tampoco sé. Habrá que averiguar, ¿no? Mucho cuidado. Yo lo veo desde el año 87, este señor. Ahora, el caso de José no es. Él es una falsedad. Una falsedad. Muy bien. Lo que pasa es que quieren soltar pues algunos temas. Algunos petarlos. Pedados. Muchas gracias, don. Estimados amigos, por la disposición de don Elías Portugués, no hay tiempo para más. Radio Moderna, Radio Papá, dice que ya acabó el programa. Son las 9 de la mañana casi y nos vamos hasta el próximo sábado. Se despide Jaime del Castillo Jaramillo y Sujeja Vargas. Las 10 de la mañana, perdón. Y Sujeja Vargas. ¡Hasta el próximo sábado! ¡Chau!